Trump salió de la Casa Blanca con su esposa Melania, que esta vez escogió el color negro para su despedida. Abordaron el helicóptero que los llevó a la base militar Andrews. Allí los esperaban los hijos del mandatario y sus parejas. Se escucharon 21 cañonazos de fondo. Trump subió frente a un podio y dio su último discurso de un poco más de nueve minutos, que dedicó mayormente a hablar de sí mismo. No mencionó el nombre de su sucesor Joe Biden, ni de la nueva vicepresidenta Kamala Harris. Dijo que... Le deseaba a la nueva administración mucha suerte y que él le había dejado buenas bases para hacer algo espectacular. Aseguró que había dejado el país en muy buena forma y se despidió con una promesa. Adiós, los amo y regresaré de alguna manera. Sus hijas derramaron algunas lágrimas. En sus últimas horas como presidente, Trump perdonó a un centenar de personas. Entre ellas a su ex asesor Steve Bannon, al prominente médico de la Florida, Salvador Mellon, y al rapero Lil Wayne, entre otros. No se perdonó a sí mismo ni tampoco a sus hijos como en algún momento lo habría contemplado. Al finalizar su discurso, abordó el Air Force One, y mientras despegaba se escuchó de fondo la canción de Frank Sinatra, I did it my way. Lo hice a mi manera. El Air Force One lo llevó a Palm Beach, Florida, donde lo esperaron simpatizantes que se instalaron a lo largo de las calles por donde pasó su caravana. Finalmente llegó a su club privado de Mar y Lago, donde piensa fijar su residencia, aunque un grupo de vecinos que se opone presentó una queja a la ciudad, argumentando que por ser un club privado, nadie puede vivir allí permanentemente. Donald Trump pasará su primera noche como expresidente aquí en su club privado de Mar y Lago, y solo el tiempo dirá si podrá o no convertirlo en su residencia permanente. En Palm Beach, Florida, Bill Matarazona, Univisión.